30 días en el mar es la primera operación de ámbito mundial para combatir la contaminación marina. Lanzada por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol entre los miembros de la Unión Europea, esta investigación ha permitido el registro de 73 incidentes relacionados convertidos al mar. Han participado 80 países del mundo, entre ellos España, donde la Guardia Civil y la Marina Mercante han llevado a cabo más de mil inspecciones en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser contaminados convertidos. Gracias a esta operación se han podido formular 55 denuncias por incumplimiento de la normativa sobre el tratamiento y la gestión de los residuos y se ha hecho visible la gran diversidad de tipos de vertidos contaminantes que acaban en el mar. Interpol estima que el delito contra el medioambiente es uno de los que más está creciendo a nivel internacional debido al amplio beneficio económico que obtienen al realizar una mala gestión de los residuos. Este es el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas, llegando a obtener entre 91.000 y 258.000 millones de dólares al año de ganancias. Gracias. Gracias.